Solo estoy, traigo maletas vacías Dentro o afuera no encajo en este lugar Los miro bien, nadie parece sincero Es la única regla para poder continuar Pero no estoy dispuesto a cambiar A pesar que nadie me entienda aquí Si tú y yo tratamos de ser diferentes No seremos los mismos al ver atrás Pero no estoy dispuesto a cambiar A pesar que nadie me entienda aquí Pero no estoy dispuesto a cambiar A pesar que nadie me entienda aquí No estoy dispuesto a cambiar 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 Gracias.